¡Esto es el Mundo del Perimorio! Una puerta se ha abierto y merece la pena trabajar en un nuevo impulso por la humanización del mundo. Si podemos silenciarnos en este aislamiento, tal vez avancemos hacia el despertar del ser humano. Hoy se hacen evidentes grandes temores que han acompañado al ser humano a lo largo de su existencia. El temor a la soledad, a la vejez, a la enfermedad y a la muerte. Temores que han movido en gran medida nuestra acción compensatoria en el mundo. Estos miedos han dejado de actuar en la copresencia individual y colectiva para hacerse presentes por las circunstancias excepcionales en que vivimos. Un virus hace que nos aislemos físicamente y la soledad psicológica se creciente para tratar de evitar el contagio y, como consecuencia, la enfermedad y la muerte. ¿Para qué hablar del temor a la vejez cuando vemos que los ancianos son precisamente el colectivo más vulnerable de esta crisis planetaria que recién comienza? Una soledad acrecentada en el individualismo salvaje que ha vertebrado nuestras relaciones y que hoy pasa su factura. En este aislamiento obligado se nos abren algunos caminos. El de la desesperanza y falta de fe en nosotros y en el futuro. El de la tensión, la violencia, el sinsentido, la contradicción y la locura. Manifestaciones de lo cual ya están en forma de mayor pobreza y desequilibrio psicológico y social. El de la fuga, mientras podamos mantenerlo y permitimoslo en forma de ocupar el tiempo con juegos de TV o la posibilidad de revisar desde otra perspectiva el momento actual y las prioridades que nos han traído hasta aquí. Tal vez podamos reconocer que el dinero y el poder y el prestigio valores que han movido esta última etapa de la humanidad no nos aíslan de un virus que se ha colgado en nuestras vidas casi sin darnos cuenta. Y quizás en este estar solos con nosotros mismos en algún momento nos preguntemos por el mundo en que vivimos. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cuál es el sentido de todo lo existente? Puede ser que tengamos que recorrer como humanidad todo un proceso. Que pase por el vivir el desastre psicosocial que va a quedar cuando la crisis sanitaria pase. Y que empecemos a observar para pasar a sentir un gran fracaso. El fracaso a esta cultura que nos está conduciendo a la destrucción y a la muerte. No solo del cuerpo, sino también del espíritu. Y será entonces, tal vez cuando se abra la posibilidad de cierto tipo de experiencias trascendentales. Que solo el silencio externo e interno permiten manifestarse. Estaríamos entonces ante la posibilidad de salir de una repetición sufriente no elegida. Y de comenzar a caminar por las enormes avenidas de la libertad y de la liberación del dolor y el sufrimiento. Cuesta, no es fácil, pero lo lograremos unidos. Soy Gaby Gaviota. Hasta otra entrega amigos. Gracias, gracias, gracias. Bye bye. Esto fue el Bunker del Cuervo. Bunker del Cuervo. Bunker del Cuervo.